¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a practicar la fabricación de un asa de cierre Para lo que necesitamos es un alicate de tweed un alicate de nance y un trozo de alambre 16x22 Vamos a empezar por hacer un doblez 90 grados en el extremo del alambre Un primer doblez de 90 grados Vamos a seguir con un doblez en el segundo escalón de la pinza Un doblez de 45 grados al lado contrario a donde hicimos el doblez O sea, en esta dirección vamos a hacer un doblez de 45 grados Una vez que tenemos hechos estos primeros dos Vamos a utilizar el tweed loop Lo vamos a colocar pasado el doblez que acabamos de hacer de 45 grados Vamos a hacer el giro en esta dirección Ok, oprimimos y empezamos a formar Utilizando la uña o el dedo lo más cercano a nuestra pinza Que nos quede de esta manera Aquí vamos a terminar Bajando esta parte del alambre y haciendo un último doblez De 90 grados De 90 grados Para igualar La altura La altura De la altura De la asa Esta es la asa terminada Esta es una asa de cierre Para un canino Superior izquierdo O para un canino O para un canino Inferior derecho Si se fijan Tiene cierta curvatura Que luego Habría que adaptar A la hora de colocarlo en boca Esto es todo por hoy Adiós